Vecinos de Bella Unión en Arteaga, Coahuila, pidieron la intervención del alcalde Jesús Durán Flores para que regrese el agua a la tradicional acequia de este lugar. Según los manifestantes, desde hace tres meses el Vidal Líquido dejó de circular, lo que ha traído la molestia de los lugareños. Lo que aquí estamos viendo es que hay mucha basura, hay mucha agua desperdiciada. La agua que ahorita están aventando se está yendo por el arroyo. La señora María Reynosa es una de las personas que no cuentan con el servicio de agua potable en este lugar y una de las perjudicadas con la suspensión del agua en la acequia. Y pido al agua la llave de una hija de las vecinas para que me den tantita, porque realmente para subir arriba y para carriarla, pues como que no, verdad, yo que ya no puedo ni nada. También es preciso recordar que este lugar era de esparcimiento los fines de semana. Hoy está convertido en un basurero abandonado por las autoridades competentes. Con la imagen de Marco Gámez para RCG informó, Enrique Hurtado.